Esta posada acogedora de estilo alpino ofrece habitaciones con conexión wifi gratuita a solo dos calles de la plaza principal de Bariloche. La hostería La Casita dispone de una fachada que combina el estilo rústico en madera con elementos en piedra y se encuentra a solo 18 kilómetros del principal centro de esquí de Bariloche, Cerro Catedral. Las habitaciones de la hostería La Casita cuentan con calefacción, televisión por cable y escritorio. Todas las habitaciones incluyen baño privado con ducha. Cada mañana se sirve un desayuno buffet completo, que incluye chocolate caliente, mermeladas caseras y bollería. La hostería La Casita dispone de mostrador de información turística y está a 16 kilómetros del aeropuerto de Bariloche. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.